Mis queridos bribones estamos en marzo arrancando el mes de la mujer estoy muy agradecida con ustedes de que estén una vez más en esta nueva emisión de en la nota este show en donde hemos tenido la oportunidad de entrevistar a muchas personas que forman parte de la industria de la música y en donde aprendemos un poquito de ellos de la realidad de cómo es este negocio que muchas veces pues es tan desconocido para nosotros pero que es tan mágico también el día de hoy precisamente para iniciar esta nueva temporada en el mes de la mujer tengo una gran invitada de verdad una señorona que amo con toda mi alma de toda la vida porque aprendí a respetar y amar la música mexicana gracias a ella y estoy muy honrada de tenerla aquí la señora aida que hermosa presentación ya gracias porque recíproco lo que siento por ti el cariño la amistad de muchos años y sobre todo la pasión que también le pones a tu trabajo como yo muchísimas gracias a ida no de verdad para mí como tú sabes siempre estaba muy involucrada en la en la música y de repente uno se da cuenta de que hay muchos errores que a lo mejor no hubiera cometido si hubiéramos tenido un poquito más de conocimiento claro entonces de eso se trata un poquito esto con todos los años de trayectoria que tienes que son 47 años casi casi 50 poquito falta para primero dios si dios lo permite has vivido tantas cosas y has vivido todo el cambio que ha sufrido la industria de la música y además de la música mexicana y sí sí claro a mí me tocó empezar grabando en carretes en los carretes estos famosos con el maestro manzanero con juan gabriel y luego nos pasamos bueno el el sencillo para el disco este sencillo que era y luego el lp el lp claro y luego como cantante de música ranchera fui la primera que tuvo compact disc de verdad y no sea ya pasé por todas estas hasta ahora no streaming y todo esto increíble y además que con el streaming y todo esto tienes la posibilidad de llegar a muchos más lugares la obviamente yo me acuerdo vagamente de la señora lola beltrán en las películas en los shows que uno podía ver en televisión en aquel momento pero había y hay muy poca información acerca acerca de ellas y de esa época en cambio aquí ya te tocó esa época en donde todos podemos ver muchísimo acerca de ti de tu carrera de tus inicios y bueno los chavos claro los de ahora ya gozan de todos esos privilegios pero pues a mí me tocó picar piedra y empezar de con programas de tele la radio que tan importante yo empecé en la xcw ahí esté en un programa de aficionados y darte a conocer poco a poco por medio de la radio y luego ya los programas de televisión pero ahora con el con esta tecnología estas redes bueno pues te conocen en todas partes del mundo es afortunadamente cuéntame una cosa porque a ti te tocó esa época como decías de la de la grabación en cinta sí sí en donde no había mucha chance de editar o no se editaba nada como era bueno yo el primer disco que grabé que me hizo mi padre en paz descanse fue en un día 10 temas se grabó al mismo tiempo el mariachi con la voz porque no había presupuesto también no pero normalmente se grababa la música luego metías la voz pero no había la el afinador este famoso el auto tú sí exacto entonces lo o lo hacía es bien o así quedaba entonces sí ha ayudado ahora la tecnología pero también gracias a eso sabes no no se conoce realmente ni la voz pura de un cantante ni la afinación ni la cuadratura y mucho que encontrar hay que buscarle para que realmente te des cuenta la hora que lo vas a ver a un show de este no cantaba como en la grabación o si la verdad no claro eso es cierto eso es completamente cierto y en aquella época el artista se hacía en el escenario totalmente no presentándose constantemente puebleando así así puebleando es cierto y yo tuve la fortuna en 1982 grabar mi quinta producción al lado del maestro juan gabriel ya había estado con manzanero un gran maestro pero juan gabriel es el que me busca y me regala diez temas inéditos y de él aprendí o sea todo o sea fue juan gabriel quien buscó a ida cuevas como eso fue por medio de la disquera donde yo grababa él estaba buscando en el catálogo él me platicó que estaban queriendo hacerle discos a otras artistas y como salió a ida casi al principio dijo a usted tiene a ida cuevas y la quiero grabar porque le tengo hecho un disco desde hace un año y así es como se hace me veían siempre en domingo y después hicimos ya una amistad entrañable en donde ya me contaba él no mi reina yo le hice este disco un año antes y para mí fue un parte aguas porque aparte de hacerme el disco él él me apoyó en los escenarios entonces él se presentaba en un lugar que se llamaba el patio claro y me dijo quiero que cante conmigo yo o sea pensé que iban a hacer no sé dos 12 noches una cosa estuve 60 noches consecutivas porque le alargaban el contrato del éxito rotundo que tenía y te pagaban si me pagaba él sí un realmente era como como simbólico el pago en la ciudad de méxico pero yo no yo nunca hubiera tenido el dinero para pagar y poder estar al lado de él y aprender tanto como aprendí viví un año en su casa en los ángeles donde grabamos el disco donde me di cuenta lo meticuloso lo lo perfeccionista que era llegábamos a casa de él y me ensayaba las canciones canción porque era impresionante todo lo que aprendí de él aida y en ese momento ya ya estabas casada cuando ya estaba casada tenías hijos no no tenía todavía rodrigo me embaracé al año de esto y entonces es cuando él me va a ver al hospital no es que yo corrí con suerte porque se armó una cosa en el hospital de que todo mundo reconocía a juan gabriel me fue a ver ahí fue donde pues él me llevó a conocer al niño porque tuve unas complicaciones en el embarazo y no me había querido parar entonces me dijo no vamos a pararnos y va camina me hicieron cesárea yo me dolía todo entonces me lleva al cunero y ahí es cuando conoce a rodrigo me dicen pides el de allá que no sé qué y le digo no quiere ser su padrino claro que sí y lo bautizamos al mes de es que nació y fue de ahí pues una amistad muy bonita muy sincera y nunca dejé de aprender del maestro nunca era impresionante verlo y además me parece muy la verdad muy afortunado en el sentido no solamente pues de todo lo que vino después sino que en aquella época una mujer cuando ya se casaba ya como que la industria no la veía igual y no la querían apoyar hoy en día vemos artistas en el escenario con su panza no porque en el medio tiempo de que que acabamos de ver ahora del super bowl a rihanna y y en esa época era imposible había que esconderse era como si fuera un pecado no y yo la verdad que no decía que estaba casada el que lo sabía era juan gabriel no sí y luego pues este por fortuna me embaracé de de rodrigo y bueno pues ahí cambió mi vida también personalmente no por supuesto y fue y era más difícil en esa época ser madre ser una mujer y yo creo que siempre ha sido difícil no la vida de la mujer es muy diferente a la del hombre no es sufrida al contrario pero sí tiene uno que organizarse muy bien para poder desempeñar los papeles que nos corresponden entonces corrí con la fortuna de que mi madre y mi padre me ayudaban con los muchachos después tuve a diego y ellos me en lo que yo me iba a trabajar pues yo tenía que hacerle de papá y mamá porque me divorcié del papá y entonces mis papás cuidaban a mis hijos me ayudaban de verdad que que bendición mejor cuidados no podían estar y yo ya regresaba ya los recogía ya hacia vida normal los llevaba a la escuela tal y otro fin de semana trabajar y era lo mismo no claro era como de fin de semana de artista y durante toda la semana de mamá entonces gracias a mis padres que en paz descansen este logré realizarme como madre logré realizarme como artista yo es una de las cosas que más admiro de tu carrera que además de que tienes una carrera hermosa muy muy larga por supuesto siento que ha sobrevivido a muchísimas cosas no sobrevives a primero a ser una mujer en esta industria que ya es bastante difícil a una época en donde no había la difusión que hay ahora el género que siempre ha sido de hombres que es un género de hombres era difícil entrar en ese momento que te vieran como que ya esta mujer que hace aquí sí sí claro lucha reyes que fue la pionera de la música mexicana 1940 por ahí así este ella se le complicó mucho porque la veían como que esta es música para varones esta es música para gente que toma y etcétera y la señora nos abrió una brecha importante donde después viene lola beltrán amalia mendoza lucha villa maría de lourdes tantas mujeres que nos han dado gloria a través de su música y que bueno no fue la camada donde yo estuve pero que aprendí mucho de todas ellas desde luego agradezco desde luego que sí y como háblame de eso un poquito porque he tenido la oportunidad de entrevistar a muchas mujeres del regional mexicano como diana reyes como christina ustace que me han comentado mucho acerca de lo difícil que ha sido pues de repente estar en estos escenarios en donde se acostumbra que bebas con 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 tus con la gente que te va a ver con tus fanáticos que tú bebas que a lo mejor quieren conocerte y te abrazan de por un poquito de más como 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 lo recibió a ida cuevas en su en su momento no cuando cuando empezaste porque hoy en día ya eres un ícono y ya te ven como como la reina de la música regional mexicana pero en aquel momento era difícil manejar bueno yo tuve la fortuna desde los 13 años de edad que mis padres siempre me acompañaron y aún después casada mi papá seguía representándome entonces siempre corrí con esa suerte de ser cuidada no entonces yo también siento que es mucho sabes el como tú te vistas y te comportes tiene mucho que ver para que la gente pues no pase de esa rayita no que es la límite sin embargo bueno si en muchos lugares sentías sentía como que no querían la cantante de ranchero ellos querían escuchar un varón que cantar y se emborrachar y saliera no y dije no pues conmigo ya fallaron porque pues yo la verdad es que ni siquiera todo no tomó alcohol no no me gusta es algo que no no me llama la atención ya que de repente un mezcal con mi amiga lila downs a evita te traje un mezcalito de aquí y lo pruebo y delicioso pero soy mala tomadora entonces siempre tratado de guardar no nada más la imagen que tengo sino hacer congruente con lo que hago y lo que digo no entonces pues la verdad es que nos tomó salgo canto la gente ahí la brindemos muchas gracias mojo los labios y lo dejo porque realmente no es lo mío sin embargo si entiendo que es parte del show de la fiesta desde luego y luego viene todo este movimiento de sí exacto de mujeres que de pronto son más voluptuosas y lucen eso con la música y siempre te has mantenido en algún momento te dijeron mira eso ya no eso no funciona lo que sí bueno desde que me inicié para empezar los productores de las disqueras donde estaba me decía no no tú no puedes cantar ranchero era yo muy delgadita y muy sea muy menudita y me decían no 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 tú estás como para cantar boleros o para cantar baladas pero no música ranchera porque doña lora era doña lola era grandísima era una mujer era un roble y cantaba y brava no y lucha villa también era grande hermosa y voluptuosa y preciosa también entonces como que no no había ellos los los la gente de la izquierda hacía como que no nos checa no la imagen y luego con la voz que siempre le tengo gruesa entonces este no yo y me querían cambiar el nombre no querían que me llamara ida entonces este no no me dejé siempre peleé por lo que yo quería empezando por mi papá que quería que cantara ópera por eso me puso a ida porque él estaba seguro que su hijo iba a cantar y que iba a cantar ópera pero pues no se le hizo a mi papá no se le hizo aunque sí sé áreas de ópera porque me puso a desde un principio aprender el bel canto que son los inicios de la ópera y entonces éste pues sí le di gusto a mi papá quería escuchar un pedazo de un bel di vedremo y se la canté o mío babino caro y se la canté y después de eso le dije ahora quiero cantar tómate esta botella conmigo y entonces mi papá pues dijo ni hablar entonces siempre fue como un siempre ha sido como un reto para mí el seguir escalando seguir esta trayectoria que puedo decir que si ha sido difícil pero que me ha dado más satisfacciones que otra cosa a ello yo quiero preguntarte ya para para cerrar esta esta charla que por mí estaría horas conversando contigo pero qué le dices a aquellas mujeres que quieren seguir el camino de cantar música regional mexicana ya no decir música vernácula que es sino en cualquier en cualquier área área de la música regional mexicana que les dices a estas jóvenes que que de repente no saben por dónde empezar que no saben a lo que se van a enfrentar que muchas veces se preguntan tendrá sentido que yo me juegue todo por nada por hacerlo claro mira yo les diría lo que le digo a mi hija que ahora está incursionando dentro de la música ranchera y le digo hija no es fácil pero tampoco es imposible cuando uno tiene pasión amor por lo que hace uno ayuda y dios te bendice y te sigue para adelante y tiene que ser con esfuerzo con dedicación pero sobre todo con preparación hay que prepararse hay que tener bien la voz porque aparte es desgastante quemamos mucha pólvora al momento de cantar entonces hay que si quieres mantenerte durante varios años pues prepárate que eso sería lo más importante y que sus sueños los dejen volar porque de verdad que si se puede todavía todavía se puede en la música ranchera todavía hoy en día tú le ves que vaya a ver un futuro ahora más que nunca estoy viendo eso estoy viendo mucha juventud que está incursionando en la música ranchera lo cual me llena de gozo y que muchos artistas que no se dedican a este género lo están grabando entonces eso nos ayuda a todos al final de cuentas quedan los verdaderos cantantes de ranchero que tienen una trayectoria no porque eso claro eso nadie te lo puede quitar pero es padre que escuches gente no sé internacional o que cante otro género cantando música ranchera para mí es muy muy bonito hay que emocionante me da muchísima emoción y muchísima esperanza también sí amo nuestra música y creo que vale la pena como no vale la pena seguir luchando porque tenga un lugar siempre pero mi nieto que es varón y que quiere cantar ranchero yo feliz de apoyarlo verdad porque pero a final de cuentas hombre entonces se le va a facilitar un poco más a la que hay que impulsar es a la a la juventud de las mujeres porque ahora tenemos más apertura en todo sentido muy bien eso me quedo muchísimas gracias gracias por compartir no de verdad y que viva méxico que viva la música del mariachi así es que viva méxico beso enorme para todos